El hormiguero está triunfando con sus versiones en el extranjero por algo ha sido reconocido como el mejor programa de entretenimiento del mundo. En China ya es el programa más visto y va por su segunda temporada en el canal Hunan TV, el segundo más importante de Asia. Hay que decir que los chinos no han hecho una adaptación completa de nuestro hormiguero, tan solo han incluido la sección de ciencia en un programa de variedades semanal que se llama Happy Camp, donde hay entrevistas, actuaciones y mucho humor. La sección tiene su propia cabecera, pero en ella no vemos a un solo Pablo Motos, sino a cinco, porque el programa cuenta con cinco presentadores, que más bien parecen cinco niños traviosos pasándolo bien. Allí les vemos repartirse las funciones, interactuar entre ellos y crear un montón de situaciones cómicas. Son dos chicas y tres chicos, y en concreto uno de ellos, Hugh Young, es ya toda una estrella en China. En las pruebas hay mucho cachondeo, espectáculo, emoción y risas. Vamos, como en España, pero multiplicado por cinco. O Formigueiro Portugués se estrenó el pasado 11 de enero en el canal SIC. En este caso ha sido Shine Iberia quien ha hecho la adaptación Lusa, que tiene el mismo espíritu gamberro y de fiesta que nuestro original, y que ya está batiendo récords de audiencia. El Pablo Motos Portugués es un famoso actor y humorista. Trancas y Barrancas son Fisgas y Viznaga. También tienen un hombre de negro y un científico loco al que apodan Rompe Estudios. Son una copia fiel tanto la realización como la estética, las caracterizaciones y las secciones habituales. Están todas, el kiosco, las entrevistas, el efecto mariposa y hasta el bailable Vete a dormir. La versión chilena, que ya ha terminado, la presentaban dos de los rostros más populares de Canal 13. Allí, la adaptación del hormiguero ha respetado completamente la esencia del formato español. Hasta las hormigas se llamaban Trancas y Barrancas. Por el programa pasaron actrices, modelos, políticos y deportistas. Entre ellos, Iván Zamorano, Pamela Anderson y hasta el presidente de la República, Sebastián Piñera, que se marcó un baile sin complejos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!